Es un gran privilegio ser reelecto para servir a esta circunscripción, a la increíble comunidad, mi hogar donde mis hijos crecieron, donde nació mi esposa. Y tengo que agradecer a Vic y a mi familia más que a nadie por el apoyo y el amor y por mantenerme completamente con los pies en la tierra. Gracias. Muchas gracias a la policía por asegurarse de que todos los votos sean contados y que todas las voces se escuchen. Un agente fantástico al partido local y a todos los voluntarios durante las últimas semanas y más allá. Y cada conversación que tuvimos hace una masiva diferencia y quisiera pagarle tributo a otros candidatos que se pusieron adelante para el servicio público. Porque en esta habitación aquí late el corazón de nuestra democracia, ya sea en Westminster o en los centros comunitarios en todo el país. Los centros de votación, las cabinas de votación están en las manos de las personas que tienen el poder del voto. Todo empieza aquí. Y empieza con ustedes. El cambio empieza en esta comunidad, con la gente que se unió a hacer la vida mejor, con los cancilleres fantásticos que trabajaron tan duro para nuestra área. El servicio empieza con este barrio, con las comunidades, con las organizaciones que trabajaron fines de semana, cien semanas. Y el espíritu y la esperanza empieza con este niño que está aquí en nuestro barrio, que se atreve a creer que el futuro le pertenece. Y con el laborista lo va a hacer. Porque yo les prometo esto. No importa si votaron por mí o no. Voy a servirle a todas y a cada una de las personas en este distrito. En esta circunscripción, todas las personas, los pensionados, que no pueden llegar a tener la cita médica que necesitan, los servicios, los locales pequeños, las empresas pequeñas que han trabajado tan duro. Voy a trabajar por ustedes. Voy a pelear desde su esquina todos y cada uno de los días. Esta noche la gente aquí y en todo el país ha hablado y están listos para el cambio, para terminar con la actuación de política y regresar a la política como un servicio público. El cambio empieza aquí, porque esta es su democracia, su comunidad y su futuro. Ustedes han votado. Es momento ahora de nosotros para entregar. Muchas gracias. Gracias.